Hola amigos y amigas, bueno, después de una semanita de disfrute en Bariloche, tocó regreso, así que estamos en la estación de San Carlos de Bariloche, y bueno, vamos a un tren que va hasta San Antonio 20, aproximadamente a 600 kilómetros de donde estamos, y luego tenemos que hacer combinaciones para ir a Buenos Aires, pero ahí como no hay trenes y luego vamos a hacer combinaciones en bus. Ya nos vamos, estamos en el tren, que tanto hemos generado para los dos. Ahora hay vagones de pasajeros y vagones de carga, en este caso acá estamos viendo, vagones de carga con vehículos para seguir en la autodestina. Que aquellos que parecen nubes realmente son montañas, que hay que irle. Sí. 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 sixteen. Sí. 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 Y en el Arena de Brasil le da nieto, tu Que hermoso Y atrás hay de todo, las montañas El camino Wow Wow Vino para visitar como si querés Wow Pelito Moreno La laguna lo junto Ahora me dicen que el lado que hay Viste, me parece que está La laguna de la junta Hay una laguna que hay esta es verdad que habíamos visto la laguna si en esta laguna no sabía que salía ah si, también salía ay que lindo esta congelada la laguna si, veo que hay partes que están congeladas es que de la laguna a mi me parecía lo mismo pero no sabía si era el corriente o y acá para allá ya empieza el más frío el más frío nooo que increíble que lindo como para trepar las esas ahí que estaba pensando de mismo si pero acá son lugares inhóspitos hay víboras en los cerros o no? no, porque hay frío no hay víboras hay una culetita, una víborita blanca se va agarrar con la mano si, si jajaja las víboras son más bien de zonas de calor hay un pequeño zorro, zorrino no hay y algún hay más montes como el mayor de la Habana que había no hay hay una cueva allá mira ah no, puede ser un plantito pero hay una linda cueva así si, mira que linda huevitas que presión pica pica, acá estamos haciendo una fusión de Uruguay, Argentina y Paraguay estamos comiendo nooo mirá que paisaje no, y de todo congelada es el agua mira, mirá ahí cayó el agua y quedó congelada, mirá nooo jaja, que divino tremendo eso no es el murito, agua congelada no, allá fuera la canilla ni siquiera agoteando que viaje y en campaña cuando hay canillas que no es común tampoco porque más bien hay pozos pero las canillas se congelan y no te dan agua de la mañana claro no si, pero acá esto es como un hielo mirá allá es que es alto todavía, no? no sé qué altura estamos hay un lago hay un lago también ahí hay un lago un puente no, no, mira lo que hay ahí, tremenda tremenda pinta no, 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 no tremenda no, no, no tremenda ah, que lindo esta roca jajaja jajaja es el río Pichín son todos mapuche como guapina o el guapi eso ah, no sé mucho en realidad pero todo pilca ni llevo pilca ni llevo la luna de los patos pilca ni llevo co, mayo cuando yo vivo en co, agua en halaucano mayo es tierra pintada ah agua, tierra pintada co es agua co y mayo es tierra pintada viste, viste mucho río mirá, literalmente congelado mirá ahí está patinado jaja ah 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 y ah y mira hay un rancho bonito de mamá mira mamá tu rancho ahí dice que esto es el puesto de una estancia acá estamos yendo al salón de Targán el tren empezando de vagón viene tres horarios a las 8, a las 10 y a las 12 de la noche para tratar de organizar al público y no tener que detener tantas sombras aquí está ¿tiene la N? 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 un buen vino tinto Marcos Una milanesita de esta mera con carne y con ensalada del campo y en el caso de Eva, una milanesita de esta mera con ensalada rusa El clásico Es que no comimos esta vez Los demás pasajeros se bajaron así que nos quedó para nosotros como si fuera un camarote y esta noche vamos a dormir acá Re bien El tren patagónico Miren lo que tengo acá la pista congelada los trenes El tren patagónico Este hermoso tren en la provincia de El tren patagónico El tren patagónico Estaba congelado Así que O también hay otros Otras excursiones que salen en la noche Es como una cena con música Y regresa Y regresa en la misma noche a Bariloche No se olviden de seguirnos en nuestro canal El tren patagónico